He visto demasiados videos en diferentes lugares y la gente anda golpeándose y maltratándose entre ellos mismos. Quizás para ganar seguidores o para que le vaya bien en sus redes sociales. Yo no, yo no comparto esa idea. No me gusta hablar ni mal ni bien de nadie, de nadie. Para mí el ser así, esa forma, más bien me estoy achicopalando. Yo prefiero tomar mi propia temática y decirle Dios, mi temática eres tú. Y qué mejor temática que la temática de Dios, Señor. Aunque me digan hasta cuándo vas a hablar de Dios en las redes sociales. Yo le digo a ustedes, yo voy a hablar de Dios en las redes sociales hasta que me dé la gana. Si ustedes me siguen, amén. Y si no me siguen, amén. Pero yo hablo de Dios, señores, de Dios.